Mi hijastro siempre viene a dormir aquí en casa, incluso después de que su padre y yo terminamos. Me llamo Elisa, tengo 39 años y mi hijastro Gabriel 28. Un día cuando regresé del trabajo y fui al baño para ducharme al abrir la puerta del baño, encontré a mi hijastro en la ducha y él dijo que se olvidó de cerrar la puerta. Hasta ese momento todo estaba bien, pero me sorprendí mucho por lo que vi ese día. Cuando mi hijastro salió del baño, entré y olvidé tomar la toalla. Me duché normalmente y al abrir la puerta del baño y ver que no tenía toalla, decidí pedirle a mi hijastro que me la alcanzara. Pensé que solo la dejaría en la puerta, pero él abrió la puerta y me la entregó. Hubo un intercambio de miradas. Luego él se fue a su habitación. Cuando salí de la ducha y fui a poner la toalla afuera para que se secara, pasé frente a la habitación de mi hijastro y vi que la puerta estaba entreabierta y él estaba acostado en la cama. Me vio pasar y me llamó. Volví a su habitación y él me invitó a entrar. Si quieres la segunda parte de esta historia, comenta en los comentarios parte 2 y sigue el canal.